El premio Nobel de Química, Mario Molina, confía en que la próxima Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático tendrá avances importantes. Mario Molina, reconocido en el mundo por su destacada contribución a la investigación científica, confía en que habrá la voluntad política del mundo para llegar a un acuerdo en la COP16. Pues la expectativa es que no sea la Junta donde se llegue a un acuerdo definitivo, porque ha resultado muy difícil este acuerdo internacional, pues entre otras cosas porque involucra el uso de energía que es tan importante para el funcionamiento de la sociedad. Pero de todas maneras puede haber avances muy importantes. El también asesor del presidente Obama en materia ambiental habló de los costos que tendría para el mundo implementar en este momento una sociedad verde. El costo de este cambio es del orden de 1 o 2% del Producto Interno Bruto, mejor dicho, el Producto Bruto de todo el planeta. Entonces estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo. Mario Molina reconoció que la política ambiental de México es buena, pero aún le falta camino por recorrer, como la aprobación de una ley de cambio climático y mejorar el uso de los combustibles. Y lo primero que se puede hacer es mejorar la eficiencia y más aún en México. Una cosa evidente, si México subsidia la gasolina, por ejemplo, es lo que pasa aquí en México, pues le conviene al país, sale ganando si tiene normas de eficiencia para los automóviles. Dijo que a nuestro país le conviene adoptar un modelo ambiental como el de Irlanda y China, pero principalmente crear una verdadera cultura a favor del planeta. Para TVCN Ambientales, Mari Carmen Wister.